Minka, ¿de qué es? Minka, cantarillada, aguacotada, esta sumidora se ha tapado, estamos componiendo. Este jefe es mi mujer. ¿Ah, es su mujer? Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, estamos contentos. ¿Siquiera? ¿Fideos calditos o angueche? Gracias, papito, lindo. Mi madre, yo estoy también. Ay, venga. Me pague mucho. Gracias, yo se que te ayudó. Más o menos casi 100 dólares. Cada fumigada. A veces sacamos esto, únicamente sale como para fumigar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura, amigos y amigas. Pues me encuentro en la provincia de Chimborazo. O se llama Guasuntos. He estado averiguando el último censo nacional de mi querido y bello Ecuador. Me estoy dirigiendo a la comunidad de extrema pobreza. Más que todo quiero verificar si en verdad hay una extrema pobreza. Un lugar que se llama Cebadas. La verdad, nunca jamás he escuchado algunos regalitos, algunos obsequios como sorpresa a esa comunidad, a ese sector. No se diga más, amigos y amigas. Empecemos con esta aventuraza. Let's go to the show. Bueno, para esta ocasión está mi compadrito Fred. Y también está acompañando mi producción, José Luis. Ya sabe, amigos. Últimamente estamos andando de tres mosqueteros. Estamos en Cantón, Alausí. Vamos a ver si llevamos algunas pelotitas, algunos juguetes para los niños. Ve estas pelotas y paré. ¿Cómo están estas pelotas? Disculpe. Cinco. Oh, ¿y este de aquí? Cinco. Cinco. Bueno, este es para indoor, ¿no? Y este es para fútbol. Eso. ¿Sí tiene muñecas? Sí. Exactamente. Bueno, amigos, está como que lloviznándonos, serenando, como sé decir yo. Vamos a comer un plástico y de paso vamos a preguntar, en verdad, ¿dónde quedan cerradas? Casi estamos llegando al desierto de Palmira. Prácticamente estamos en medio de la nada. ¿Y cómo se llama este primer día? Lema, dice. Primo. Mi primo, algún familiar debe ser, en serbio dice, lema hoy. ¿Cuánto de ancho? Para un cajón. Para la camioneta, por favor, un plástico necesitamos. Ya, gente. Disculpe, para cebadas, ¿cómo puedo llegar? Ya todavía es para cebadas. ¿En serio? ¿Por dónde puedo entrar, pero? Tiene que ir recta hasta Huamote. ¿Pasa Huamote? Claro, tiene que pasar Huamote. De Huamote hay una entrada a mano derecha, ahí se va recta esta vía. ¿Hay lecheros o no? Sí, sí, lecheros. ¿De la vía principal está lejos? Sí, tiene que ir toda la vía principal hasta Cebadas. Ah, ¿está cerca? Sí, ya está más cerca de lo que vino. Sí. Ah, ya, ya, ya. Venimos desde Cañar. ¿Cuándo es Cañar? Buenas, bien. ¿Qué vas, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, amigos, han dicho que desde la vía principal no es tan lejos. Ojalá que sea cierto. No, esa es. ¿Qué es negro? Sí, con los negros está bien, para que vaya elegante, combinado con la camioneta. Estoy calculando, para tapar lo que estamos llevando. ¿Negocio es de ustedes? Trabajamos. Ah, ya, ya, ya. ¿Y el mero mero dónde pasa? Salió el mero. ¿Lema? ¿Dices que no? Sí. Yo soy Lema también. ¿En serio? Sí, algo familiar. O sea, ya voy a... Pucha, ya voy a decir que están demasiado explotando a mis panas. Claro, claro. ¿Y hasta qué hora caminen, Mero? Bueno, a las tres. ¿Tres a la tarde? No, ya, ya. Ya vamos, mejor. Ya vamos, acompañen a Cervantes, mejor. Eso, ahí sí, pues. Bueno, estamos tapando de repente, ¿no? La lluvia nos estropee todo. Bueno, como les dije, que es una sorpresa. Tiene que ir bien empacado, inclusive con cintillo rojo. Bueno, por lo visto, aquí la gente se dedica bastante a lo que es la agricultura, ¿no? Hay muchas personas, mujercitas especialmente, que están trabajando ahí. Vamos a dejar un pequeño obsequio, porque realmente, la mayoría no. Siempre vienen de peoncitos, vienen a trabajar por día. Entonces vamos a dejar unas canastitas para los ceñitos. Ahí viene, ahí viene la ceñita. Venga, Loma, venga, Loma. El que llega primero se gana dos canastas. No, 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 no. ¿En serio? No, pues uno es serio. Uno cuando ya dice algo serio, es en serio. Aquí hay mucha gente que hace caer. Creo que en su vida ha engañado muchas personas o muchos hombres. No, mucha gente. Malas hay aquí. Ah, no, ahí está. Ahí está, es solo castón. Dios lo pague. ¿Están trabajando a full? Sí, ahí trabajando estamos ¿Es terreno propio o están de peones? Peones, estamos trabajando ¿Cuánto ganan al día? Usted sabe que es muy barato ¿Cuánto ganan? 10 dólares ¿10 dólares ganan? Y miren, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, con la cita para mis señoras A cada uno ¡Venga! ¿Sí? ¿No tengan vergüenza? Hay mucha gente Venimos desde Cañar City ¿Conocen Cañar? No, no conocen Bueno, háganse unito, unito Unito, unito Eso No está vacío Pueden nomás abrir Y pueden tomar juguito Hay arrozito para hacer Inclusive hay harina para ganar Empanadas Bueno, todavía no llega Navidad Pero aquí estoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿A full camello? Hasta el jefe Hasta el capataz que está viniendo Pero Dios me pague, jefecito Muchas gracias Ay, ay, ay No, está bien, está bien Estoy yendo para cebadas ¿Cómo pueden llegar para cebadas? Para cebadas De aquí Una ye ¿Aquí? ¿De aquí? ¿A la primera ye? Sí, abajo Ahí a la mano derecha Ya se mete a cebadas Ah, de ahí llego para cebadas Una parte de su cabón Ah, ya, ya, ya Bueno, pues nos vemos Me voy entonces de la ye A la derecha Sí A la derecha, ok, ok Ya nos vemos, nos vemos, señorito Ok, gracias Bueno, comerán con provecho Ahí está Un chumir también está No se, no se emborrachará mucho nomás Nos vemos, nos vemos Vámonos, vamos, amigos Bueno, allá dice cebadas Por la derecha, eh Claramente Pero acá hay una tienda Y vamos a ingresar A ver, ¿dónde mismo es cebadas? ¿Qué? Hay secos ¿Secos? ¿En serio? Oh, my God Buenas tardes ¿Qué nomás hay? De dos, tres secos de carne Cebadas ¿Estás cerca de aquí? Sí Bueno, un punto muy importante, ¿no? De aquí también Esta vía va para el oriente Bueno, esta vía une la sierra con el oriente Para hamacas ¿Macas, cuántas horas harás de aquí? Hamacas hace dos horas Bien para ir a secar Porque va en el bus Desde el bus hace por dos, cuatro horas Al doble Bueno, si vamos con carro particular Hamacas estamos llegando en dos horas En bus cuatro horas ¿Carne de vaca es o qué? ¿O de toro? De té ¿Carne de qué es? De vaca ¿Ah, de vaca es? Oh, pensé que era de toro Pensé que era de testículo derecho de toro Pensé que era de testículo derecho de toro A 1.50 Bueno, eso ¡Guau! ¿Qué pasa? Tremenda ganga Tremenda ganga En verdad 1.50 Dios mío Ay, solo porque es barato Voy a comer todo, mi gente Yo estaba a dieta No puedo comer arroz Pero voy a comer todo Hasta el último grano Bueno amigos Justamente estamos llegando a Cebadas Lo que he podido notar es que está en Minga Está en limpieza de calles Áreas verdes Hay mucha multitud Mucha gente Estoy con full regalos ¿Con regalos? Sí Tengo una muñeca para usted ¿Desea uno? No, quiero una enverso Ah, una mona ¿De adeveras? Una monita Aquí es comunidad de Cebadas Claro papá ¿En serio? ¡Guau! Venimos desde lejos para llegar a Cebadas Aquí está la cebada Ah, es parroquia Cebadas Sí, es parroquia Cebadas Bueno, es la primera vez que estoy viniendo Pensé que era un sector, comunidad No Sí ¿Persona esa provincia de Chimburazo, a Cantón? Huamote Ah, Huamote Ay, ay, ay ¿Están de Minga, no? Sí Estamos en la Minga componiendo los cales Están full camellos Todas las calles están Ah, ay, ay, ay ¿De Minga de qué es? Minga de Cantarillá, Aguapotá Estas humederas se han tapado Estamos componiendo Guau Están full trabajo entonces Estamos regados toditos aquí en Chacarrot Hasta el puente De allá Toditos ¿Sí están con sed o no? No, este solo Ya, ya, vamos a comer colas La gente está con mucha sed amigos ¿Qué tal? Buenas tardes Dígame ¿Por qué tan brava pero? Yo soy así, dígame ¿Así de brava eres? ¿Tienes cola de 3 litros? Sí Deme 4 Pero no será brava, señorita ¿Señora o señorita? Señorita ¿Señorita todavía? Sí Bueno, por lo visto las no se han sido bravas ¿Solo tienes coca? Solo coca Ya, ok, está bien, está bien Bueno, bueno Hemos comprado algunas colas, ¿no? Algunas colitas para brindar Vamos a dejar en grupo en grupo Porque no tenemos mucho tiempo aquí Bueno, ¿quién es el duro de aquí? El Alfa Ah, aquí está el Alfa Bueno, una colita desde la provincia de Cañar Con mucho cariño, con mucho amor Ahí, sírvanse Sírvanse con Con sus ¿Sí conoce Cañar? No, cuenta con nosotros Chuta, no sabe de lo que se pierde Ahí está la machca Machca Chibiles Ah, no, no, chibiles Chibiles, ¿sí han escuchado chibiles? Claro ¿A qué dicen chibiles? Allí decimos chibiles con B Esco, es que dice mi mujer Ah, es su mujer Sí ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, estamos contentos ¿Cuántos? Sí, están mordiendo Hable serio Qué bestia hoy Dar al secretos Mientras más pronto se casa Más infeliz viven, dice Ahorita voy a poner Acá vamos, vamos Acá sí Bueno, disculparán y provechito Ya Muy buenas tardes Disculpe que les interrumpa Una colita para todos ustedes Venimos desde la provincia de Cañar Con mucho cariño Ya, pase bien ¿A serio? Ya, 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 ya Unos cañadejos hermano Cañar de la provincia de Cañar Azúcar Harto chibiles ¿Qué hay que hacer? El chulón No alzado ya Chibiles ¿Qué chibiles ¿Qué chibiles Maringe? Claro Oh my god Yo inglés China también Un poquito, poquito Ahí ¿Y más chibiles Mamita? Yo chibiles María Yolanda Y ahora sí Mucho bla bla Mucho chibiles Maringe Morte Bueno, bueno Primero vamos a mandar de cebadas Ya, a ver qué onda Ya, de cebadas Vamos cariño No, no De cebadas primero Es que nosotros Eso es muy simple Se va de aquí Ya Se va Dale, dale usted Ya Entonces acá viene ya De jalupata Viene de Suscal Puro chibil Y ahora Aquí va Demos otro poder más Vamos a ver No, no, no Demasiado está Ya, bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ayúden Entre dos 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 Vamos a hacer una sola fuerza Una sola fuerza Una sola fuerza Una sola fuerza No, ya se dobló la barra No, nada Ya se dobló la barra Mejor Bueno, hemos hecho todo el intento No está con algún candado eso ¿Qué candado? Es y ya está fundido ahí Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Brindando una colita nomás Venimos de bien lejos Venimos de la provincia de Cañar Por primera vez Estamos por cebadas Una colita Para que se Peguen Con todo su grupo ¿Está en finca, no? Ay, firme ¿Está en fiesta, creo? No, machimón Pero ¿Machimónio eso? Oh, Dios mío Diablos Mis más sentidos Pésamos al novio Bueno amigos Como ustedes han escuchado Desde el inicio del video Hemos venido al azar La parroquia de cebadas Bueno, nos enteramos Que ha sido parroquia Pues no Tiene 29 comunidades Una de las comunidades Más críticas Dice que es Pasán Ahora nos dirigimos A Pasán La verdad Como de siempre Perdidos Pero Gracias amigos Ustedes que nos acompañan Buenas tardes Disculpe A Pasán ¿Voy recto? Pasando por aquí Para allá Ya ¿Cuántos minutos será De aquí para allá? De media hora Ya, gracias Ok Ya, gracias Gracias Ok Buenas tardes Disculpe Estoy viajando Para Pasán Alto Pasan Alto Sí Pasan Chico Pasan Grande Perdón Pasan Grande Pasan Grande Diga Panos La Oro Están lejos Sí Para chas Vayan nomás ¿Qué hacen? Pum Sembrando ¿Qué están sembrando? Papita con maíz Híjole ¿Qué papas? ¿La super chola? ¿Es tu hijo? Sí ¿Qué edad tiene? 6 años Sí, ¿sabes jugar pelota? ¿No sabes jugar pelota? Aprende Sí, aprende Toma mijín Una pelota Toma pequeño ¿Cómo te llamas? Mateo Mateo ¿Te llamas? Chapa, chapa Eso Para tu mamá Vamos a dejar algo Bien lindo Venga, señorito Para usted Para que coma Con su hermosa familia Dios le paga Por lo menos Sopita de fideos ¿Qué haga? Dios le paga Gracias Más bien a ustedes Gracias Gracias Hola, niñita Hola, hola Estoy yendo bien para Bazán Bien Toma Muñequita ¿Qué es tu hermano? Sí ¿Sí juega pelota o no? Sí ¿Sí? Ven pequeño Pelota Sí Eso está bien Ladrillos Full ¿Sí conoces? ¿Va a Bazán Grande o no? Sí ¿Dónde es? En Bazán Grande Sí Aquí es ¿Aquí es? Ay, 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 ay ¿Cómo se llama tu hermanito? Luis Luis Oh, Luis Mueve, Luis Pucha, Luis Está bien ahuevado, Luis Toma pequeño Toma Tom, 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 tom Eso Nos vemos Gracias Bueno amigos Creo que ya estamos en uno de los fazanes No sé si en chico o en grande Buenas tardes mamitas Buenas tardes, buenas tardes ¿Hace bastante frío por aquí? Sí Anchoal y agua con la canilla No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde vienes? Allá. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pasando animalitas. Ah, pasando borreguitos, ganado. Sí. Oh, ya, ya. Bastante verano está por aquí, ¿no? Sí, bastante verano. Toda hervita. Toda cita. Esa, bellita. Hola, hola. ¿Cómo se llama? Taurina. 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 Sí. ¿Y de allá? Oso. Oso. Sí. Hola, oso. Ese oso está muy achulado, ¿eh? Hola, pequeño. Una pelota. ¿Te juegas con tus amigos? ¿Sí estás estudiando o no? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado estás? Exacto. ¿Tu mamá? No, mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Blanca. Hola, Blanca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy andando repartiendo pequeños regalos, obsequios para la gente de aquí. Si quiera que hagas un caldo de fideos para tu amorcito. Cierta. Sí. Wow, ese perrito. Mira, qué lindo. ¿Cómo se llama tu perrito? Hola, pequeño. ¿Cómo? Peuchín. 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 Hola, Peuchín. ¿Eres bravo o no eres bravo? No, si me muerdes no vuelvo nunca jamás, ¿sabes? Hola, pequeño. Qué lindo. ¿No tienes un bebé perrito que me mandes vendiendo? No. Wow. Buenas tardes, Zenito. ¿Cómo le va? Bastante verano, bastante viento. Estamos secando todo ya. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este sector? Este sector se llama Gaubú. Gaubú. Sí. ¿No es más grande? Sí. ¿Ah, también le conoce? El sector nomás es Gaubú. Estamos dejando pequeños obsequios para ustedes. Por lo menos hagan unas tortillitas con café. Sí, adiós, Le Pagú. Para que disfruten con su familia. Sí, sí. Mucha molestia. Ya, ya. Nos vemos, nos vemos. Adiós, Le Pagú. Bueno, amigos, arriba están una familia ordeñando la vaca, con niñitos al lado, bullitos al lado. O sea, típico en el campo, ¿no? Entonces, vamos a llevar una pelota y una muñeca. Mire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh, Dios mío. Tremenda chamba que cae desde arriba. Inviten a espumar la lechecita. Buenas tardes, ¿se puede? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Chuta algún ganado que se ha caído aquí. Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Les traje un pequeño regalo para usted. Dios lo sabe. Si quiera. Para que hagan empanaditas con café. Dios lo sabe. Tremenda pendiente. ¿Las vacas no se caen? No, de Dios no se caen. No, de Dios no se caen acá. Ponemos eléctrica. Hasta en la pampa. Tiene con cerca eléctrica, creo, ¿no? Sí. Ah, chévere. ¿Qué son? ¿Mulas o machos? No, burros son ellos. Ah, burros son. Mulas y machos. ¿Es igual, no? ¿Y niñito qué es? ¿Niña o niño? Niño es. ¿Niño es? Sí. ¿Dale usted, mis comos? ¿Papá, no? No hay niñita. Sí. Sí, sí. ¿También? Bueno, esa. Una muñequita. Estamos haciendo Navidades anticipadas. Sí, ya es la mañana. ¿Y las vacas de cuántos leches leches van? Sí, votan así, unos pasos de 15, 14, así. Sí, votan. ¿15 litros? Sí. ¿Holseg, no, no? Sí. ¿Los lecheros qué pasan? ¿La mañana en la tarde o solo en la mañana? Solo en la mañana, no, no. Ah, bueno, pues un gustazo. ¿Cómo se llama? Manuel Tene. ¿Manuel Tene? Sí. Ya, mucho gusto, mucho gusto. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos perdidos. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy un poco perdido. ¡Wow! ¡Ese tigre! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más, pues, jovenazos? ¿Qué hacen por aquí? Aquí. ¿Una colita para brindarles? Yo lo pague. ¿No sé si le hacen la colita? Yo lo pague. ¿Sí? Ok. Por primera vez estoy viniendo a visitar por acá. ¿Cómo lo vamos a ver? Bienvenido a la visita, hermano. Oh, ya, ya. Gracias, gracias. Estoy por primera vez. Vengo de lejos. No sé si conocen ustedes provincia de Cañar. Cañar, sí. ¿Alguna de esa provincia de Cañar, sí? Sí, claro. ¿Esta cáncer a dónde sale? Hasta acá nomás. ¿Pero todo esto pertenece a Huamate? Sí, claro. A Huamate. Chimborazo, ¿no? Sí. Ahí, ahí, ahí. Y no ha habido mucha migración. Por ejemplo, en mi cantón, en mis comunidades, provincia misma en sí, hay mucha migración. Pero a la larga es un poco triste, pero así mismo como que ayuda al desarrollo de la comunidad. ¿La provincia en sí? Así es. ¿En ese caso cómo es aquí? De aquí también algunos familiares se han ido y siguen yendo también. ¿Pero recién? No se han quedado de migrar y siguen migrando hasta la vez mismo. Ah, ya, ya. ¿Desde cuándo más o menos se empezaron a migrar, pero? Bueno, casi recién hace unos dos años atrás nomás. ¿Ah, recién nomás es? Claro, dos años, tres años. Y ahí, claro, más antes había, pero... ¿Poco a poco? De aquí mismo no, no... ¿No había? Vuelta así de dos años, tres años de atrás, sí se van. Claro. Ah, bastantes. Más antes, no, no se van, no. ¿De aquí mismo más antes que no? No, no sabían ir. Sí. Ah. ¿Familiares de ustedes, por ejemplo, sí se han ido? Sí. ¡Híjole! Bastante, a veces, hasta familias enteras. Claro. Así es, sí. ¡Híjole! ¿Y ustedes no se han pensado ir? No, no se han pensado ir. ¿Qué vamos a poder trabajar así? Porque ahí hay que trabajar duro o feo. Así dicen, ¿no? Así dicen. ¿A qué se dedican ustedes, por ejemplo, usted a qué se dedica? Agricultor. Ah, ¿qué siembra, Pedro, especialmente? Aquí están casi papitas, avitas, maicín. Pero si resulta, por ejemplo, el quintal de papa, más o menos, ¿cuánto está saliendo ahorita? Ahorita está carísimo. ¿Ah, cómo está? Ahorita hay un río con 40 dólares. Chao Amarillo está a 22. ¿Y a la ganadería qué tal, Pedro? La leche, por ejemplo, ¿cómo está aquí? Está medio bajo, muy barato. Estaba pagando a 39, ahora está pagando a 38. Ya bajó. ¡Híjole, híjole! Ya bajó, sí. Buenas tardes. ¿Cómo se llama, disculpe, la comunidad de ella? Gozoy. ¿Gozoy? Sí. ¿Vienen echando unos pequeños regalitos para ustedes? Gracias. Bueno, por lo menos, que hagan un sequito. ¿Cuátum? Sí. Me pague mucho. Sí. Gracias, yo se te quería ayudó. Creo que tengo unos regalitos para los niños, pero no sé si... Si te gusta muñeca. ¿Sí? Yo le pague mucho. Eso, niño. Ya, nos vemos, amigo. Nos vemos, nos vemos. Pase bien, pase bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hora tiene? Ya. ¿Serio? Ay, ay, ay. ¿Puedo dejar un obsequio para ustedes? ¿Soltera o casada? Casada. ¿En serio? Chuta, hombre. Con bendición. Para las solteras. ¿Y qué? ¿Ella es soltera? Ella también. Ella es soltera. ¿Y cuántos hijos tienes? No entiendo. Uno. ¿A solo uno tienes? Bueno, Manuela, nos vemos. Ya, ya. Pase bien. Pequeño, ¿por qué? Nos vemos. Es bien celoso, creo, ¿no? Chau. Chau, pequeño. Chau, pequeño. Señitos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tengo un regalo para ustedes? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Este, bastante chico. Oh, ya, ya. Bueno, por lo menos trajimos un juguito, por lo menos, para que se vende. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ahí. Chuta, tantos cuyes, ¿no? Sí, para cuyes. Qué lindo. Bueno, por lo menos aquí tiene hierba. Por mi tierra ya no hay ni hierba siquiera, por tanta sequía. Venimos ahí, por lo menos, obsequios. Navidades anticipadas. Gracias. Sí. Bendiciones. Por lo menos que hagan empanaditas con café. Muchísimas gracias. Sí, sí. Y bendiciones. Chévere, chévere. Nos vemos, nos vemos. Bueno, amigos, realmente he parado aquí, porque hay full, full, full frutillas. Miren, amigos, ahí, miren, está rojeando. Hola, niñita. Buenas tardes. Qué educada esa niña, ¿eh? Disculpe, ehm, ¿sí ven de frutillas? ¿Sí? ¿Sí? ¿De quién es? Es de mi, de mi hermana. Ah, ¿la que está arriba? No, esa, esa, la que está ahí, está ahí como, casi medio, separadito, son de... A ver, a ver, a ver, ven, ven acá, niñita, ven. Ven, ven, ven. Te vamos a dejar una canasta. Ven, ven. Una canastita. Eres bien pilas, ¿no? Hola. ¿Cómo te llamas, Fero? Jailín, estrellita, con todo morocho. Jailín. Toma, Jailín. Con mucho cariño lleva a tus papis. Con mucho amor. Pero yo quería frutillas, Dí. La verdad, yo quería frutillas. Pero ayer no la contaron. Ah, ¿ya cosecharon? Sí, ahí. ¿Y a dónde sacan a vender, Fero? Eh, no, vendemos, mandan, mandan los del ISP. ¿A dónde es eso? ¿Cómo es eso? Venden, espera, en Guayaquil. Ah, ¿mandan a Guayaquil? Ah, Guayaquil mandan. ¿Cómo mandan? ¿Pero por gavetas? No, no, en cajas. ¿Qué cuesta la caja? Está dos dólares, dos dólares, así. ¿En serio, la caja? Ah. Diablos. Bueno, bueno, ahí te dejo obsequio, ¿ya? Chao. Ya. Esta niñita. Bueno, ahí está bajando un señor. Arriba está una señora también. Qué bestia, qué frutillas. Se me hace agua la boca, amigos. Buenas tardes. Guayaquil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos bajando y justo vimos estas hermosas frutillas. Sí. ¿Es de su propiedad? No, es de acá. Ah, ¿por lo visto se dedica a full frutillas de aquí? Sí, así trabajamos. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, mi. Esto es que un pequeño obsequio. ¿Es de su propiedad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver los frutillas de allá, entonces. Realmente, los productos de aquí, de la zona del norte, es un poco económico, ¿no? Bueno, muchas personas tienen una perspectiva diferente, pero la fresa que he probado aquí, productos de frutales, es igual, para mí es igual. Es un poquito caro, más o menos casi 100 dólares cada fumigada. A veces sacamos esto, únicamente sale como para fumigar. ¡Híjole, híjole! Ahí coge ácaros, dicho, coge unos, como una hojita, atrás como aceite y lo pegan así. Ve, este se llama mancha. ¿Esta bacteria? Sí, sí, bacteria. Para eso hay que tener bien controlado, porque siempre tiene que estar floreciendo, así, continuamente. A veces desfiguran, así sale desfigurado. ¿Por ejemplo, ese de ahí, en el mercado no tiene mucho precio? No, no, eso no llevamos, no sacamos desfigurado. Ah, es prácticamente desperdicio ya. Desperdicio para chanchitos. Es bien sacrificado el trabajo de un campesino, ¿no? Sí, sí. ¿Pero los intermediarios o los comerciantes vienen a llevar de aquí o ustedes sacan el producto a...? No, no sacamos el producto de aquí. ¿A dónde sacan, por ejemplo? De aquí sacamos y llevamos. Bueno, últimamente ha habido bastante tema de migración, en este caso, ¿hay migración en esta zona, en esta comunidad? Ha habido bastante migración, mi hija. ¿Su familia, por ejemplo, ha migrado a otro país? Bueno, sí, mi hija se fue con su marido, el hijo, allá están por migración. Ellos trabajaban por la costa y por esta delincuencia que tenemos ahí en este país. De eso se fueron ellos. Dos hijas que tengo, ellos trabajan, vuelta ellos, así mismo con la lechicita, con la protisa, así trabajamos. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso dedicamos, ¿no? Wow, ¿toda la zona de aquí mismo? Toda la zona casi. Chévere, chévere. La más delgada, la fresa más delgada, ¿cómo está saliendo aquí el cajón? El cajón, la caja... ¿Con la caja? La caja está a $2.50, a $2.00. Eso viene... ¿A $1.50? O sea, mezclado va bien, por ejemplo, así. Ah, va mezclado. Mezclado va así. La chiquita va adentro y la más grandita va encima, vuelta, otro va así, aparte. Vuelta ahí en castones, vuelta hacemos, clasificamos. Por ejemplo, tres clases va, por ejemplo, va la tercera, la cuarta y la quinta. La quinta es la más chusita. La más... ¿Cómo cuál, más o menos? Esa. Ah, sí, más o menos. Esa es la quinta. Esa es, mira, esa es la quinta, dice. Por ejemplo, ese es el cajón, ¿cómo dice que está esto de aquí? Ese está a $3.00, a veces a $2.00. Y esto, más o menos, pesa 7, 8 libras. Menos. ¿Cinco, seis? Sí. Entonces, se gana el doble, el triple. Sí. ¡Wow! Todo, muchas gracias. ¡Wow! Esta chompa de aquí. Muchísimas gracias, en verdad. Dios les agradezco, en verdad. Dios le pague. ¿Usted, cómo se llama? Yo soy José Malán. Dios le pague. Muchas gracias. Esta belleza, amigos. Ahora sí vamos a ir comiendo todito el camino. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este videazo. Cebadas en la tierra de las frutillas, en tierra de los ganaderos. Bueno, menos pensado. Me he encontrado con mis amigos, Cristian. Bueno, gracias, Fred, compadre, amigo, por acompañar esta aventura más. Ojalá que un día me invites con mayor frecuencia acá, a este lugar. Muy pronto estaré visitado tierra de Cristian, Colta. Y pues, nada más, amigos. En realidad, tu tierra. Muy bonito, muy hermoso. No se digan más, amigos y amigas. Hasta la próxima aventura. Suscríbanse, ¿sí o no? Sí. ¿A qué problema? Ya tú sabes, mi genes. Nos vemos. Bye, bye.